Buenos días señor Buenos días ¿Qué está vendiendo? Gorditas ¿Gorditas? Gorditas ¿Y a qué son oye? De chicharrón, de queso, rajas, chorizo, papa, frijol ¿Y esto qué son oye? Este es el chicharrón, el queso, las rajas, frijol, papa, chorizo y ya Ah caray ¿Tiene muchos años haciendo esto usted? No ¿No? Bueno la que las inventó fue mi abuelita ¿Abuela? Abuelita Yo tengo como un año más o menos ¿Vas a querer esto? Un año Sí ¿De cuándo? Quiero probar una ¿Esta de qué es? Es de chorizo ¿Chorizo? ¿De chorizo? Sí Quiero ver como las prepara A ver prepara Ahorita me la da para que se dole un poquito más ¿No? La rica Quiero ver como la prepara ¿Esa de qué es? Esta va a ser de frijol con chicharrón ¿Frijol con chicharrón? Oiga tiene mucha Mucho chicharrón Tiene mucho Mucho producto No le niega la masa al perico Ándale Parece fácil ¿Tú pensabas que le iba a poner otra bola arriba y aplazcándola? ¿Fue lo que yo pensé? No Yo pensaba que le iba a poner otra torta arriba Sí No Sí No Que se la pone en medio Ya lo doblan y lo Sí ¿En qué facilidad la hace? ¿No? Es de maseca De masa Esa masa Esa masa ¿Ese es el secreto? Sí ¿Ese de queso? Este es queso ¿Queso? Y de dónde ¿De qué queso es? De ranchero Queso ranchero A ver Fanzón ¿Cómo se llama Quiega? ¿Cómo se llama qué? Quiroga ¿Quiroga? ¿Y su negocio cómo se llama? Codritas La Generala ¿La Generala? Ándale A ver Quiero que me digan qué sabor tiene A ver Después de que De que la sirve ¿Qué le pone? ¿Con qué la puede acompañar? Con salsa Zanahorias ¿No está muy picosa? No Ah Póngalo un poquito Dele Zanahorias Solo en escabeche Zanahorias ¿Cómo? Zanahorias Zanahorias A ver Hay que probarlas Fanzón No me quiero quemar Pues quémate No, no estoy hirviendo esto Está muy caliente Ay, no la puedo ni agarrar Espérate Está gordita pues Y está muy caliente No me quiero pegar una quemada Fanzón ¿Está bien? Ay, no sé ni cómo agarrarla No me quiero pegar No me quiero pegar No me quiero pegar ¿Tienes que esperar? ¿Una loca en fría? No me quiero pegar Es que estás impuesto a comer puras comidas frías ¡Ey! ¡Hombre! ¿Cómo está? Está muy buena Pazón ¿Sí le recomiendas? ¡Súper recomendada! Muy buena ¿Cómo está? ¡Sabrosísimo! ¿Y cuánto vale? ¡15 pesos! ¿Cuál es la queso de queso? ¡La de queso! ¡Ahí está! ¡Esa me la pone un platito para llevármela! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ah! Bueno señor Pues Ya me puso la otra ¿No? No, todavía le falta ¿Todavía le falta? ¿Todavía le falta? Aquí tiene, mire Sí Gracias ¿Cuáles son las que más le gustan? ¡A mí! ¡La de chicharrón con frijol! ¡Chicharrón con frijol! ¡Chicharrón con frijol! ¡Chicharrón con frijol! ¡Bueno! ¡Déjame y le digo! ¡Esa que el cojillo de chorizo está elegante! ¡Bastante buena! ¿En todas sí las recomiendo a usted? ¡Ah sí! ¡Ah bueno! ¡Gracias!